Soy de Ipe y el batiz Te temgan, cua nga Undang panahe, mimbang kong piang Tú liang bari, pong lai, naongit siang con Zainato na pangoy, boy Aleluya, cuando pangíban a pie Aleluya, cuando pangíban Aún en la tuna, tú no lo sin la vida No, 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 no Aleluya, cuando pangíban, no, 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 no Aleluya, cuando pangíban a pie Aleluya, cuando pangíban, no, no Cuando pangíban, tú no lo sin la vida No te llenarás, no te llenarás La ilum sur la hong piada, la hong si a hong reni, Sugimanagwal labangreci, Taupakalain unu sumong luain Sa iparuk na ahong hindi haliluyah, Bundang Panibang magdiya, Hallelujah, la mga pami Ayid na tulón, tulón sin la verdad No, 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 no ¡Suscríbete al canal!